Estos días estuvo circulando por las redes y también por la televisión un video que se filmó a bordo del avión del piloto Enrique Piñeiro, un avión privado que sobrevoló la milla 201, que es donde termina la plataforma continental argentina y empieza el mar internacional. Exactamente en ese lugar hay una ciudad de barcos pesqueros depredando la fauna marina. Bueno, lo de la milla 201 es una convención. Lo cierto es que de la 201 para el continente es Argentina, pero de los 201, de los 200 para África es internacional. Los peces no saben leer carteles viales, así que los cardúmenes se depredan de un lado y afectan también al otro, aunque los barcos tampoco respetan demasiado el límite de las 200 millas. Quien sabe mucho de esto y estuvo a bordo del avión es el ambientólogo Inti Bonomo, director de la carrera de gestión ambiental de la UADE. ¿Qué tal, Inti? Un gusto tenerte aquí en el programa. Soy Laura Swerdley. ¿Cómo estás? Muy bien, Laura. ¿A vos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, estoy estupefacta con la imagen que vi en tu video y que vi en los videos que estuvieron circulando, porque no imaginé la dimensión que tiene la ciudad flotante de barcos pesqueros de tantos países. Entonces, esto no es un tema nuevo, es un tema que se conoce, pero verlo así filmado desde arriba, la verdad es que es conmocionante. Sí, tal cual, tal cual lo que vos decís, incluso viendo, haciendo el video que hicimos, digamos, que hice yo de manera personal, después también estamos haciendo un documental con la UADE, que bueno, está en proceso de edición y nada más, pero haciendo el videíto con quien medita las cosas y con quien lo dirigió, que es José Basta, decíamos la dificultad de transmitir la amplitud que tiene esta ciudad de barcos, justamente porque en el video no podemos poner media hora sobrevolando por dos de cita, porque lo dejan de ver al toque, digamos, y verdaderamente vos pasabas con el avión y hacías 30 minutos, 40 minutos y las luces seguían apareciendo. Así que ni siquiera te diría, yo había visto videos y ni siquiera en videos puedes dimensionar la magnitud que tiene. Son verdaderamente ciudades, te diría, de luces de barcos, porque es como si fueras volando en el medio de la pampa y de repente empiezan a aparecer luces y luces y luces durante 30, 40 minutos. O sea, tiene una extensión muy importante. Bien. Y a ver, ¿esto cómo se corrige? ¿Depende únicamente de Argentina o exige un tratado internacional de manejo de la pesca en aguas internacionales? Bien. Y tenemos dos enfoques, por decirlo de una manera. Uno sería que prefectura crezca en infraestructura y pueda controlar y patrullar esa zona con la cantidad de barcos y de personal que necesita, que hoy la verdad que está bastante lejos de poder hacer todo el recorrido ese, al menos por lo que yo tengo entendido. Y el otro es el enfoque más geopolítico de ir a intentar arreglar este problema justamente en las reuniones multilaterales o bilaterales que tenemos con los países que están involucrados, que tendrían a ser China, Taiwán, pero también Corea del Sur y España, que a veces no se los nombra, pero no tienen barcos ahí también. Y ahí es cuestión de sentarse y negociar, digamos. ¿Y esto ocurre solo en ese lugar del mar argentino, es decir, frente a las costas de la Argentina? ¿Qué pasa frente a las costas de Chile o de Brasil? ¿No hay ciudades flotantes? Que yo tenga entendido, ahora no hay. Sí hubo en Ecuador hasta hace algunos años y parte de la flota que tenemos hoy acá estuvo antes en África. Son flotas de barcos que lo que hacen es justamente ir a ciertos lugares del océano, del mar, pescar, sobrepescar, digamos, es decir, pescar muy por encima de lo que podría llegar a ser una tasa aceptable para que el recurso no sufra tanto y cuando se acaba, bueno, se van a otro lugar del planeta donde ya se haya recuperado o donde nunca hayan ido antes. Entonces, digamos, es un problema global que hoy, hace ya varias décadas, nos toca en Argentina cada vez con una frecuencia y una intensidad más importante, lamentablemente. Ahora bien, si esos barcos están en la mella 201, ¿cualquier patrullero argentino puede tomar alguna medida? No, no, no. Hoy no. Es verdad que faltó aclarar que la opción esa que decíamos de que Prefectura patruja y controle solo solucionaría la parte de que hay barcos que se pasan, digamos, que apagan el transmisor, el transponder que emite y que da la identidad al barco, se meten, pescan y después lo vuelven a prender. Entonces ahí, Prefectura podría abarcar esos casos, que no son la mayoría, pero que son bastantes, y en todo caso habría que dejar todo lo que pasa en la mella 201 para esas negociaciones que te digo. O sea, para la 200, Argentina podría contrar, pero en la 201 lamentablemente no. Y el problema no cambia mucho, digamos, si lo hacemos con todas las 200. Obvio, obvio. Es como tener un basurero al lado de tu casa. Es decir, vos en tu casa podés limpiar, pero del lado de afuera ya no podés, pero la basura te sigue afectando. Respecto de esto, ¿cuál es el efecto sobre la fauna ictícola argentina? Y bueno, entiendo que son un montón de recursos que Argentina pierde, ¿no? Incluso, hasta diría, desde el punto de vista del Estado, recursos fiscales. Sí, la cuenta aproximada que han hecho algunas personas que investigan el tema, ronda los 2.000 millones de dólares por año en recursos que se pierden. Pero eso, hablando del producto, digamos, ¿no? Si eso lo hiciéramos nosotros. Ahora, después también hay un montón de costos económicos y de costos ambientales que estamos recibiendo por esta sobrepesca tan brutal. Recordemos que hay maneras de pescar. Uno puede discutir después si quiere comer pescado o no quiere comer pescado. Eso está en disputa desde el punto de vista ético, digamos. Pero aceptando que la pesca es una actividad importante o valiosa, hay un montón de maneras de hacerlo sin que se deplete el recurso, sin que se acabe totalmente el recurso. Y ahí es donde este tipo de pesca nos hace mucho daño porque hay pesca de arrastre, por ejemplo, que se llevan todo lo que encuentran, tira lo que no le sirve, y eso te va drenando la salud del ecosistema a un nivel muy intenso. ¿Qué es lo que se llevan? ¿Calamares? Calamar, fundamentalmente, merluza también. Pero bueno, como te decía, si bien las especies estrellas, por decirlo de una manera, son esas, en el medio, en la volteada, muchas veces caen otras que simplemente estaban, no voy a decir en el lugar equivocado en el momento indicado, pero sí en el lugar donde estos buques están depredándolos. Y, es decir, ¿es tan rica esa zona del mar que puede haber un barco al lado del otro y todos se llevan las bodegas llenas? Sí, sí, o sea, eso es la foto de hoy, ¿no? Es una zona muy rica en fitoplancton y en zooplancton que hace que tanto la merluza, el calamar como otras especies ahí tengan una población muy alta. El tema es que es muy alta siempre y cuando se mantengan unos niveles razonables de la captura de los peces. Si eventualmente esto continúa, va a dejar de ser muy alta, evidentemente. Claramente, claramente. Bueno, después de que este video estuvo transitando las redes, se hizo público, salió por todos los canales de televisión, ¿ustedes desde el ambientalismo detectaron alguna respuesta del gobierno? ¿Alguna acción? ¿Alguna actitud? ¿La prefectura naval, no sé, se puso más activa? Mirá, que yo tenga conocimiento, no. Más bien lo que hubo fueron defensas de explicar por qué lo que vimos no es lo que vimos. Y en ese sentido, cosa que es normal desde el punto de vista comunicacional, digamos, sería raro que una parte del gobierno se va a decir, sí, la verdad que esto es terrible. Pero bueno, tampoco se anunciaron medidas, o que yo conozca no hay medidas como para mejorar la situación, digamos. Ahí tampoco habría grandes medidas para anunciar, sino más bien quizá políticas internas de ir a negociar a China, ir a negociar a Corea vía nuestro canciller y nuestros embajadores. Pero la verdad que no veo que eso haya sido la dirección para la que estamos yendo. Pero bueno, sería lo ideal. Estamos hablando de una zona del mar que está frente a la provincia de Chubut. Sí, sí, la flota se va moviendo un poquito de acuerdo a ciertas condiciones de las corrientes y demás, pero sí, aproximadamente está ahí en esa zona. Y capturan todo el material y se van a su país. ¿Procesan en el barco? ¿Cómo es? Sí, y eso es más o menos, digamos. Hay ciertas estaciones en donde a veces, por ejemplo, la NAFTA, la carga de estaciones de servicio que están en el medio del océano, ahí es donde los países, por ejemplo, podrían tener esa incidencia. Los arreglos de los barcos los hacen en Uruguay. Entonces ahí también podríamos hablar con Uruguay para que no arregle esos barcos. Entonces, es una red que si bien los barcos después terminan en algún lugar de su país, el pescado termina en algún lugar de su país, está apoyado en muchos puntos por diferentes países. Y ahí es donde es vuelta, ¿no? Estas negociaciones multilaterales tienen que hacer el foco. Le podrían cortar la cadena de abastecimiento. Claro, exactamente. O hacérsela mucho más complicada, por lo menos. Muchísimas gracias, Inti Bonomo, por habernos contado tu experiencia y haberla compartido con todos nosotros, ¿no? Que ya solo con el video quedamos consternados. Muchas gracias. No, por favor, el que quiera ver el video puede buscar ahí Inti Bonomo en YouTube y, bueno, próximamente el de Wadda también va a estar por ahí seguramente. Muchas gracias nuevamente. Hasta cualquier momento. Hasta luego. Adiós.